hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asphalt extreme hoy tenía pensado grabar era otra cosa pero bueno apareció asphalt extreme en este instante con cajita de plata contiene cuatro objetos vamos a mirar caja de plata esperamos que haya algo interesante links muy bien el rover defender smg y pello 208 de caer listo y tenemos una caja de gratis caja de hierro tres objetos lo que estamos muy bien en el tema de la de las aberturas de cajitas jeep jeep a no es slant rover perdón y a bulldog y el vídeo bueno tengo entendido que dentro de poco sale aquí en charolette dentro de poco o ya salió ya se publicó tu con doggy hunter champions que es el nuevo juego de game love parece que es un modo así no estoy mal hoy precisamente es este y pues no se voy a mirar si lo pruebo y dependiendo de eso entonces subo o no subo porque ya la vez pasada subí uno de zombies había una parte que no entendí la verdad y pues qué más podemos hacer después miramos qué por qué qué podríamos subir listo entonces volvemos a estar con el polaris rz r xp mil eps no sé por qué le ponen nombres tan largos parece una pantalla de computador o algo así por este estilo no sé pero parece un carro parece otra cosa no me acuerdo si tenemos otra no está ya está alto si preditor ya está ya toca el polaris entonces estamos en lo correcto hoy sería correr por lo menos tres carreras en el día de hoy que no sea un vídeo de más de 15 minutos los temas de 15 están enfocados a historias en juegos con historia historia específicamente no como las de acá digamos un halo calos de ti no lo subo casi la última es que lo subí casi no de nadie lo vio aunque no lo termine sinceramente no lo termine después a ciertos cambios que se hicieron en el equipo pues se perdió la instalación tenemos nada a ver lucha en el desierto ok personalización visual 7000 créditos no he vuelto a subir el tema de la historia de este juego porque sinceramente no y últimamente no he subido tampoco eventos de tiempo limitado porque no ha habido interesantes por decirlo así recuerda que la última vez que lo jugamos le pusimos esta pintura dorada este sticker morado que está bastante bonito y le da cierta parecencia este carro se ve bastante chévere de todas las maneras este vehículo no me acuerdo cuándo está en 15 o 16 de nivel hay un compañero que ya lo dice ya terminó el modo historia y hace poquito estaba hablando con él y no creía que la persona el perfil de facebook era yo el que está publicando el 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 que era quien publica los los vídeos vamos claro que inicialmente ya empecé a subir los vídeos de este canal con mi nombre y mi nombre sigue estando asociado a la cuenta que inicialmente uso de gmail para esto y sigue teniendo el mismo correo electrónico para el tema del canal incluso va a pesar de que yo puse un canal nuevo específicamente para la cuenta de marca es una cuenta de marca uff derribo a la cuenta principal sigue teniendo mi nombre igual que curiosamente mi cuenta de facebook también tiene algo parecido con el relacionado con el nombre del canal es una curiosidad bastante interesante que porque se llama así este canal tiene que hablar con mi nombre si a ver muy bien primero polaris rz rxp 1000 eps muy bien recompensa de carrera 250 he estado mirando ahí por por youtube pues no es personalización visual y 7000 créditos a algunos ya no volvieron a subir este juego no les gusta mucho no porque sea malo es muy bueno sino que hay faltan algunos eventos pero no es tan grave teniendo en cuenta que está si lo podemos compartir con asfalt 8 asfalt 8 gana ciertas cosas personalización visual caja de hierro y 7200 créditos gana ciertas cosas más que todo evento tiene más eventos por qué porque porque la gente me imagino que la gente es la que más juega es asfalt 8 eso es por lo que veo pero no quiere decir que sea ni este superior al ni este asfalt extreme es superior al asfalt 8 ni viceversa son juegos completamente diferentes enfocados a públicos distintos y yo lo había dicho anteriormente por ahí en un comentario uff creo que con un suscriptor suscriptor o no sé es así el caso es que ese suscriptor está últimamente inactivo en su canal y se dice por qué sabe que está inactivo porque cuando se puede se puede saber en qué o sea cómo están los suscriptores que ha pasado qué onda en qué han hecho y pues es bueno estar pendientes y sinceramente es bueno estar pendientes y sinceramente mientras se pueda porque no con todo se puede especialmente los suscriptores que suben contenido a ver vamos en segunda posición y pues vamos vamos chócalo chócalo no casi los choco no y si le ocurre a tomar mi posición vamos tomemos la curva más corta que pueda y esto yo tomaría este en este caso vamos y está aquí tocar y tocaría tomar esta botella y terminamos en primera posición segunda carrera del día de hoy con victoria bastante sencillo eso no quiere decir que no me emocione genial no siempre soy de los que tampoco tampoco cuando hay un vídeo donde sí donde sí creo que se publicó anterior no ayer reclamar listo 7.000 una caja de hierro qué bonito tenemos más cartas para abrir excelente excelente y excelente clase de herramientas de clase de es genial tenerlas disponibles en este juego mira que faltan bastantes a no nos falta sino dos carreras vamos a terminar de una de las dos carreras si no hay ningún problema vamos a extender un poquito más el vídeo unos dos o tres minutos más es para que si es probable que no no importa el caso es que la idea es terminar con este el rey ser hay no sé lo que bueno entonces el fallo nos ayuda a mirar que podíamos mejorar en este vehículo tenemos para mejora un nivel 13 terminamos las dos partidas que teníamos para el día de hoy siete mil quinientos créditos y ya cuando terminemos entonces le damos mejorar porque si lo mejoramos ahora perdemos bastante tiempo tierra de nadie gobi mongolia el audio puede que estar un poquito más bajo el del juego que el de mi voz mientras los vamos adaptando y probando ciertas cositas para que se escucha un poco mejor y se entremezclen y no bloqueo uno al otro listo primera vuelta en tonel y vamos a mojarnos un poquitín en este riachuelo bonito recogemos este muy bien y cogemos este yo me hubiera ido por la izquierda pero debido a que no tenía suficiente ni tú tenía que hacer algo para recuperar y esto muy bien entonces vamos por la por el tema de ya se me olvidó los los aviones caídos por acá metámonos por esta que se supone que la ruta más corta casi pierdo el carro acá vamos por acá ufff si señor eso me sirvió bastante para tener una luz hay una luz y me acabo de estrellar listo vamos recoge este y llegamos a la línea de meta bueno no estuvo tan reñido pero eso me gustaría que estuviera más reñido a veces pero bueno son cosas de la vida sí aunque no estuvo tan un segundo menos de un segundo estado está bastante ajustado la victoria total 618 reclamar 7500 créditos y pues que más sigue que más sigue vamos playa tailandesa personalización visual una caja de bronce sería bueno a futuro dentro de estas carreras de tener el el de el de plata la caja de plata 7500 créditos en esta ocasión y vamos a ver el buggy vamos por acá no lo pudimos tomar esta ruta nunca le había tomado pero vamos a mirar que esto estaba acá y esto nos permitirá como adelantar un poco vamos hagamos helicópteros en el aire helicópteros vamos listo quinta posición bien se estrella ya tercero ponemos en tercera y tratemos de recoger el nitro que está por acá y nos pondríamos en segunda posición listo muy bien estrello por ahí nada se va a estrellar hasta que se estrella no ser un poco más complicado de lo que yo esperaba vamos vamos listo aquí es el momento para ganar uy si y con derribo al final listo muy bien un poco reñido pero está muy bien siguiente omitir siguiente reclamar siete mil caja de bronce vamos a ver que tiene y cocaón tiene a ver si el Mitsubishi está bien el Silverado está bien y el Peugeot 208 es de los pocos que tengo creo que es la primera vamos a cambiar el aceite y revisamos que tenemos para personalizar este bichito listo Polaris hemos terminado con el Polaris por el momento no podemos mejorarlo todavía pero si tiene una mejora disponible por acá prefiero el Dorado y de acá está este no prefiero el Dorado este Dorado color arena y vamos a mirar que otros vehículos tenemos para subirlos de nivel este todavía no los podemos subir este ya sería nivel 17 lo cual está bien y ya me iría a pensar cual puedo mejorar el Unimog que necesita 5 cuántos que necesita el Focus necesita 6 es para pensarlo bien porque la idea es equilibrarlo lo más que se pueda tenemos para mejorar el NINX sería mejorarlo ponerlo este es el único de esta clase que podemos subir al nivel 18 y no tengo más por el momento esto va a faltar el Peugeot 208WRX falta por lo menos unos 13 13 13 cartas para construirlo y el Ford que está Super Duty nos faltaría una al igual que el Mercedes Energy Force y el resto nos falta bastante apenas hay de una dos cartas una dos tres lo que sea hay bastantes y estos están para mejorar de todas maneras si quieren que mejore un vehículo en especial me dice aunque ya esto está esto está ya casi digamos este toca subirlo 21 y necesitamos más cartas así que nos vemos en el siguiente video lo vamos a dejar hasta aquí apóyelo con me gusta si señor me dejan sus comentarios en lo posible eso sí ya saben con mucho respeto hay que decirlo porque hay que hacerlo entonces nos vemos en el siguiente video así que adiós lea en la descripción adiós adiós adiós